Chavos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí. ¿Y se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ok, digamos de aquí vamos a terminar cefaleas y después tenemos pendiente el temita de decirte cosas, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de migraña. Mostramos una definición. Migraña es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por el dolor pulsátil, generalmente unilateral, que se exacerba con la actividad física y se asocia a fotofobia, sonofobia, casi siempre con náusea y vómito y en muchos pacientes alodinia, que es una hiperpatía, una hipersensibilidad. La frecuencia y severidad de los ataques, de las características de estos ataques, varían de persona a persona, pero también varían en la misma persona a lo largo del tiempo. No existe perfil de síntomas o biomarcadores para predecir la eficacia y los efectos colaterales de los medicamentos. La alodinia ocurre durante la crisis de migraña y a menudo compromete al cuero cabelludo y eso es la hiperpatía. Ahora, algo muy importante. Las estructuras involucradas en el sistema de genio vascular, eso quiere decir STB, STB es sistema de genio vascular, en las crisis de migraña pueden generar un estado de sensibilización del sistema nervioso central al dolor y producirse en estados crónicos. La cefalea puede volverse diaria, la migraña puede transformarse de migraña episodica a migraña crónica. ¿De qué depende que un paciente tenga más migraña o menos migraña? Bueno, pues va a depender de cada paciente en particular, pero generalmente vamos a tener que la frecuencia de los ataques puede ir incrementando, más ataques, más frecuencia. Uso desmedido de medicamentos. También a la duración de la enfermedad en pacientes con migraña, entre más tiempo y más se sometan a efectos o fenómenos del entorno, pues vamos a tener más posibilidades de que se incremente la migraña y se vuelva migraña crónica. La obesidad, la roncopatía, también pueden ser factores que apoyen la cronificación, al igual que el estrés, que eso es parte de lo que muchas personas conocen. Un paciente que tiene migraña puede tener migraña episodica de baja frecuencia que es menos de 7 ataques de migraña al mes. Una migraña que va de 7 a 15 ataques de migraña al mes es una migraña episodica de alta frecuencia. Y más de 15 ataques de migraña al mes ya será la migraña crónica. Y generalmente, en la definición, esto es por 3 meses. Puede cambiar de acuerdo a lo que va a la evolución. Los porcentajes son variables. Los pacientes pueden cambiar de episodica a crónica o de crónica a episodica en diferentes porcentajes. Estos factores de cronificación o de hacer crónica una enfermedad, pues también dependen precisamente de muchos factores, incluyendo las situaciones emocionales, el entorno y otros factores de riesgo como los que hemos estado platicando ya. Vamos a ver algunos cambios fisiopatológicos importantes. La migraña más común, lo más frecuente va a ser 2, la migraña sin aura y la migraña con aura, en donde el aura ya vimos que es un factor importante, como de aviso de que va a venir el dolor y que se debe básicamente a la vasoconstricción. La migraña sin aura. No hay aura, no hay aviso. Nada más el paciente empieza con el dolor. No tiene ninguna otra manifestación inicialmente. No hay síntomas neurológicos. El flujo sanguíneo es normal. Y la cepalía cuando se presenta tiene las siguientes características. Recurrente, o sea que va y viene. De moderada a severa intensidad. Fonofobia, fotofobia, náusea, vómito. Aumenta con la actividad física y por lo regular es pulsante. El 33% de los pacientes sin el aura. Esto es entre el 20 y el 30% del fenómeno de aura. Y el 67% de los pacientes experimentan una frase premonitoria que no es aura o clodrónica que no es aura, pero que la veremos en unos momentos. Bien. Vamos a repetir mucho esto de la fisiopatología porque es importante entenderlo. Ahí vemos al lado derecho, como en verde, una foto muy, muy propuesta, muy maldita, pero pues es una foto del CGRP, que es el neurotransmisor, se llama así péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el neurotransmisor vasodilatador más potente que se ha identificado en la circulación cerebral. Activa células cebadas en la pared del vaso y libera histamina. Y esto hace que tengamos una vasodilatación muy fuerte. Ya vimos que junto con la sustancia P, la neuroquimina A y este CGRP, se produce el nervio trigémino, llegan al vaso sanguino y producen la vasodilatación, que favorece el dolor en la migraña. Bien. Y ese es el sistema trigémino vascular. En la migraña con aura, los síntomas neurológicos sí se presentan antes del dolor generalmente. Hay cambios en el fujo sanguino cerebral significativos y puede o no haber cepalea. Es decir, puede haber aura de migraña sin cepalea con miovirus. El aura lo que indica es una disfunción de un foco